Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo presenta hoy un vídeo que tiene dos temáticas principales. Innovamos, nos salimos del raíl. Por un lado, tenemos esta chica cibernética, con alta capacidad para la violencia y el homicidio, que vive en una especie de país distópico, Ciderpunk, que es como, ¿sabéis? Una especie de dictadura hipertecnológica. Por otra parte, el otro tema, que es el que realmente me resulta más interesante, es el de, ¿qué pasa con un cómic cuando, teniendo al mismo guionista y la misma línea de historia, le cambias el dibujante de un estilo a otro radicalmente? ¿Qué pasa cuando partes de este dibujo ultra oscuro, supersaturado, barroco, tenebrista, heavy metalero, macarra, terrible, maravilloso, a ver, terrible en el buen sentido, se entiende, ¿eh? El estilo de Nick Manavats, al cual ya le hicimos unos cuantos vídeos aquí en el canal. De hecho, hice un vídeo que recopilaba todo su trabajo, su escaso, por desgracia, trabajo en Cybernary, cuando lo cambias por, bueno, por Jeff Rebner, que como veréis es un dibujante que tiene algunas dosis de amerimanga, ya sabéis, ese estilo medio yankee, medio manga, que en la segunda mitad de los noventas empezó a imponer con fuerza, y de pronto pasamos de una historia con esa imagen, pues ya sabéis, de sepultura, de Fear Factory, de Anarcopunk, a este rollo que parece una especie como de anime, ¿sabéis? Sigue siendo agresivo, sigue siendo duro, sigue siendo potente, pero le falta filo, le falta, ¿sabéis? Le falta violencia, no, la violencia está en el guión, pero le falta violencia gráfica. ¿Qué sucede cuando cambias un dibujante? Pues que el cómic cambia completamente. El guión puede ser exactamente el mismo, pero a partir de aquí, lo que te vas a encontrar en las páginas varía espectacularmente, y creo que eso es algo que, en fin, llama bastante la atención. Nosotros ya hablamos en su momento de que Cybernary, originalmente este personaje, se presentó como un complemento de Death Blow. Death Blow que era el super homenaje, barra copia, barra llamadlo como queráis, de Jim Lee hacia Frank Miller. Esencialmente se inventó un personaje que era una especie de Marth de Frank Miller, ¿ok? De Sin City, ¿se entiende? Dibujado así, con contrastes muy duros, y que estaba fatal de la cabeza, y que se sentía lleno de remordimientos por su vida como asesino y como militar, porque los años 90 fueron muy complejos, y el síndrome de estrés postraumático por protagonizar tanta página doble, pues evidentemente impacta, ¿no? Y bueno, digamos que, a pesar del gran impacto que tenían estos dibujos, digamos, más experimentales de Jim Lee, con todas estas copias brutales a Frank Miller, yo opino que el complemento Cybernary con los dibujazos de Manavad robó la atención. Como dicen en Estados Unidos, ¿no? Stole the show, robó el espectáculo, se quedó con el show. Aparentemente era el telorero, pero que realmente su trabajo destacó poderosísimamente, ¿no? Y aquí lo que nos presentaron fue un... Esto lo voy a contar rápido porque ya hice un vídeo y no tiene sentido contarlo dos veces. Lo que nos presentaron fue una especie como de mundo, llamado Gamorra, Gamorra, que es una especie como de isla asiática hipertecnológica, en un plan muy rollo, ¿sabéis? Singapur o algo en este plan. Me refiero a nivel de los rascacielos y la tecnología y los millones y demás, que resulta que está gobernada con puño de hierro por un... en fin, por un dictador, sí, esencialmente, por un dictador que tiene zombies ultra-tecnológicos, que van con perros ultra-tecnológicos, que rastrean las ciudades y en medio de todo esto nos encontramos a esta chica cíborg, la cual es un enigma absoluto para nosotros, pero nos permite presenciar la persecución que están haciendo estos, pues, cazarecompensas, tibernéticos, ultra-violentos, armados hasta los dientes. Entonces, claro, el dibujo aquí, pues, nos dejaba muy locos, y además la gráfica, como veréis, es que el uso de los colores aquí era Yochi Odo, creo, ¿no? Como en casi todas estas. Sí, efectivamente, Yochi Odo, colorista excelente, que le pilló el rollo, le pilló el rollo a este dibujante y entendió que aquí lo que hacía falta eran colores más oscuros, más, eso, tenebristas, más contrastados de lo que solía ser un cómic de superhéroes habitualmente, ¿no? Bueno, esta historia lo que nos dejaba era, en un mundo muy, muy bien caracterizado, un mundo, ahí, cyberpunk, un mundo de distopías, un mundo mucho más, no sé cómo decirlo, de ciencia ficción, digamos, que de superhéroes, que era un poco la línea que estaba llevando este sello editorial, la parte de Jim Lee, ¿se entiende? Lo que después sería Wild Storm, ¿no? Un cómic image, eso sí, ya sabéis, del estudio de Jim Lee, pero esto no era un producto Jim Lee, esto era un producto que casi parecía más un cómic británico que otra cosa, ¿no? Y bueno, digamos que íbamos descubriendo, eran complementos, pero íbamos descubriendo en las pocas páginas que se nos presentaron que había una especie como de underground, una especie como de civilización subterránea que prácticamente salvaba de la muerte a la protagonista, y claro, mirad, el dibujo nos mostraba, pues eso, una oscuridad tremenda, ¿no? Personajes, pues, en fin, corruptos, gracias a las expresiones que le daba Manabad, todos los personajes parecen tener sus propias agendas, sus propias conspiraciones, y todo tiene este tono así como muy grave, en realidad el tono es como, pues eso, es un tono pesimista, es un tono de mundo, pues eso, en un proceso de descomposición, ¿no? Es una especie de no democracia, porque no lo es, en la cual, pues tenemos, mirad, que página doble está, aprovecho, a pesar de que ya la vimos en su momento, pues nos sirve también para, una vez más, rememorar el trabajo de Nick Manabad, ¿no? Pues bueno, digamos que después de este primer arco, esta primera historia de Cibernari, se nos quedó pendiente terminar de definir a la protagonista, lo cual, evidentemente, se lo tenían reservado al mismo equipo creativo, que era el Steve Gerber, al guión, clasicazo, Steve Gerber es un tipo que ha hecho de todo, fue el guionista del Pato Howard, ¿os acordáis de la película del Pato Howard, que fue un desastre, y que tiene momentos bastante extraños, con patofilia y todo por el camino? Pues bueno, ese personaje originalmente, creado como una especie de parodia de los cómics, o una especie de aproximación cómica, está hecho por Steve Gerber, que ha hecho bastantes trabajos independientes, también trabajó con cómics de terror, es un guionista muy bueno, clásico, ya os digo, que era extraño verlo en Image Comics, y Nick Manavad, que era un jovencísimo dibujante filipino, como no, filipino, con estos trazos así, se distingue, ¿no? Este podía haber sido un dibujante de Conan en los viejos tiempos, pero bueno, en este caso lo que tuvimos fue en la vertiente más heavy, y bueno, la cosa es, resumiendo, que Nick Manavad tuvo muy muy mala salud, ya sabéis, enfermedades de estas malas, ¿ok? y falleció. Entonces, Cybernary se quedó un poco en el aire, se quedó un tanto la cristalización del proyecto, se quedó un poco a medias, y finalmente decidieron lanzar la colección con el guion, una vez más, de Steve Gerber, que continuaba el proyecto, es decir, esto es una continuación directa de las historias, pero tuvieron que pillar a otro dibujante, y ahí es donde entra Jeff Rebner. Vale, Jeff Rebner, como veréis, cambia el estilo completamente. La historia, repito, estamos siguiendo literalmente, literalmente, literalmente la historia. Pero lo que nos encontramos aquí es de repente un cambio gráfico bestial. Tenemos a los randoms de turno, vale, pero ya no dan miedo, tenemos a los hombres verdes zombies, pero ya no tienen ese punto de que parezca que acaban de salir del cementerio. ¿Sabéis a lo que me refiero? Ya no tienen ese aire... A ver si sale por aquí alguna de esas caras sonrientes con personas. ¿Veis? Ya no tiene este aire... complicado. Ya no tiene ese aire maligno, ese aire de... Vale, lo que tiene es un rollo como más videojueguil, más rollo Playstation, más rollo, pues, averimanga noventero de pequeño. Es esto originalmente. Esto es del 97 en España y del 95 en Estados Unidos. O sea, justo mitad de la década. Y bueno, como veréis, la historia llega a este tipo, que es una especie de representante del gobierno, o algo por el estilo. Es alguien que tiene un cargo amplio. Y lo que se encuentra es una tremenda página doble, en la cual, pues, hay personajes de este underground que se están comiendo los restos de un cazador asesino y nos están cantando. Nos están cantando, es cierto. Pero, pero, ya os digo que el cambio gráfico, pues, es... es chocante, ¿no? Hay que decir una cosa. El propio Steve Gerber, co-creador o creador del personaje y que era un poco quien llevaba la línea, haceos a la idea, decidió, una vez acabada esta serie limitada, que no iba a continuar trabajando con Cibernary, y que ya se desentendió un poco el proyecto, porque, digamos que el tono gráfico ya no le gustaba. Era como que se había perdido la esencia, ¿no? Para que veáis. Y eso que realmente no está mal dibujado en absoluto, pero es que parece otro cómic. Bueno, el tema está en que, pues, tenemos a nuestra protagonista, a la cual, pues, le ha abandonado el heavy metal, que se encuentra, pues, encerrada y observada por unos doctores que ya no dan miedo. Estos son los mismos que habíamos visto hace un rato que parecía que eran de una película de serie B turbia, ¿eh? Y, bueno, a ver, un poco por terminar de contarlo, yo creo que hay una gran influencia de Alita, del manga Alita, yo creo que aquí se nota más o menos, ¿no? En la historia de Cibernary. Cibernary es un personaje que es una especie como de... como de cibor, que tiene varias personalidades. Han enterrado diferentes personalidades dentro de ella, entonces, como que tiene problemas de personalidad, y es un poco... Bueno, la confusión, la confusión. Y aquí, pues, bueno, la chica va recordando, como veréis, pues sí que sigue teniendo estos detalles gore, sigue teniendo ese rollo cyberpunk de cacharros ultra complicados y demás por todas partes. Pero, bueno, digamos que ya no duele. Sí que nos van contando esto, que van a añadir... van a añadir mejoras, van a convertir a la protagonista en una máquina destructora, que va a ser, pues, la cibor definitiva, que será el arma secreta de este ingeniero cibrujano, llamadlo como queráis, que lo estamos viendo aquí. ¿Vale? Y, bueno, pues, en medio de una historia extraña, pues, acabará alojando diferentes personalidades, porque habrá muchos personajes implicados. Principalmente, este. Podemos decir que este es el malo. Este personaje, podemos decir que es algo así como el malo, aunque hay muchos malos. Que no se sabe muy bien por qué, acabará... acabará cargándose a la hija del jefe para fundirla con su cibor. Nadie sabe muy bien por qué, exactamente, pero bueno. Pues, bueno, mucha confusión. A ver, lo que decía de Alita es evidente, ¿no? O sea, este personaje, con esta rosa que tiene en el brazo y el corte de pelo, es Battle Angel Alita, claramente. Personaje al cual ya le hice un vídeo. Que, por cierto, tendría que remaquear algún día, porque no estoy muy contento con cómo quedó, la verdad. Poderéis, el dibujo, pues, tiene un buen grado de detalle. Nos van contando ahí cómo le van insertando tarjetas SD con roms piratas de videojuegos, de consolas que no debería estar pirateando en su cerebro. Mirad qué publicidad, por cierto. Batallas, disparos, ciborx, página doble. Estaba deseando que apareciese una página doble para verlo, ¿eh? Además, fijaos, es que el dibujante tampoco se guarda nada, ¿eh? Quiero decir, esta es la liberación de la chica ciborx que ha sido hasta ahora utilizada como una muñeca de trapo, bueno, no, de trapo y cables y tornillos. Y bueno, pues aquí, pues, eso, como veréis, se libera de su opresor destrozándolo entre chispas y sangre y se alarga para iniciar una revolución por sí misma. Mirad el cambio, ¿eh? Vuelvo a insistir, sé que me estoy poniendo un poco pesado con esto, pero es que el tono, mirad el cambio, o sea, de tener estos personajes mirad los miembros divernéticos, el aspecto ultra agresivo que da miedo, es que son personajes que literalmente dan miedo para de repente encontrarnos estos personajes que no están mal en sí, pero recuerdan más a, no sé, a un videojuego, por ejemplo, tipo PlayStation, tal vez, joder, hay un videojuego que se me está olvidando como se llama ahora mismo, ya me acordaré, de aquí a que se acabe el vídeo espero acordarme, que tiene unos diseños que a mí me recuerdan mucho a estos que estamos viendo ahora y bueno, pues la protagonista es muy dinámica, muy agresiva, aparece Death Blow cosa que creo, yo creo que esto es un cierto homenaje que aparezca Death Blow en la propia historia cuando el personaje de Cibernary empezó como complemento del propio Death Blow yo creo que tiene al final un poco de como de guiño, ¿no?, interno y bueno, digamos que así es como termina la historia del número 1 de esta serie limitada que como veréis pues tampoco sucede muchísimo, así que servía pues eso, para volver a presentar, ¿no?, al personaje y su nueva estética hiperdinámica a ver, páginas dobles, mirad, nos están, mirad que anuncio en la segunda, martesera en la contraportada y bueno, pues este era un cambio, yo si me leí en su día, no tengo esos cómics ya, si me leí en su día la colección entera de Cibernary y no estaba mal, se notaba que el guión de Steve Gerber estaba bastante bien y el dibujo, a ver, este tipo dentro de su estilo lo llenaba todo de detalles, páginas dobles, llegaba a un punto que convertía al malo de la historia, digamos al cirujano este, en una especie como de tortuga cibernética llena de miembros extraños y cortantes, una cosa muy rara y la historia no estaba mal, pero es cierto que, ya os digo, la ausencia de Nick Manabad hizo cosas un poco extrañas, ahora es cuando yo os pregunto y hacemos que sea un poco interactivo el vídeo. ¿Vosotros qué preferís? ¿La estética que le dio el dibujante original? A ver, que esta estética entiendo que tampoco es exactamente para todo el mundo, a mí me gusta pues porque yo que sé, porque este perfil de cómic así oscurito, sobre todo cuando yo era adolescente también, aquí hay que tomar en cuenta que esto también es mucha proyección de hace millones de años, ¿no? Pero a mí esta estética así como más post-punk, más dark wave y más todo este rollo, es verdad que me va más que este rollo más manga y más videojueguil, ¿no? Más Playstation, pero no necesariamente significa que esté mejor, significa que, yo que sé, el mismo guión enfocado de dos maneras diferentes nos da dos cómics que no tienen nada que ver entre sí, que es algo que me resulta bastante interesante de lo cual volveremos de lo cual volveremos a hablar en este canal en algún caso similar. Se me ocurre uno que es el tema de Juez Dredd, por ejemplo, el Lobo Juez Dredd, tengo por ahí el Juez Dredd Batman que ilustró Simon Beasley y tengo también por ahí el Lobo Juez Dredd que dibuja o el C-Makes, por ejemplo. Está en los dos, están, si no me equivoco, Alan Grant metidos en los guiones. El guión tiene un tono similar, o sea, es humor macarra, es humor con un puntito más adulto, tal vez, más violento y lo que sea. Sobre todo en el mundo de Juez Dredd, pues la diferencia de dibujo pasa una cosa muy similar a este cómic que estamos viendo. O sea, la diferencia de dibujo del tono Beasley al tono C-Makes que es así, también más colorido, más Estados Unidos, más, pues eso, más friendly. Vamos a dejarlo así, más friendly es que hace que parezca un cómic completamente distinto y es que incluso el guión parece más suave con los dibujos más suaves. Es una cosa que, que no sé, que pone también en valor, ¿no? La interpretación que hacen los dibujantes o las decisiones que toman los dibujantes a la hora de decidir qué se muestran las viñetas y de qué forma, ¿no? Al final, pues, el dibujante es el cámara, es prácticamente el actor porque es el que decide las poses que se van a salir, es el que hace la iluminación, el que hace los efectos especiales, el que se encarga de todo lo que estamos viendo, incluso la portada. Así que nada, amigos míos, el vídeo yo creo que va a ser breve, pero tampoco va a parar mucho más y también sirve para hacer un pequeño remember de estas colecciones que nunca está de más, ¿no? Ahora es cuando os pregunto, ¿qué os ha parecido? ¿Se os ocurren más ejemplos de cómics que hayan pasado por diferentes dibujantes y que cambien radicalmente en su tono? ¿Pensáis que esto es una improvisación que estoy haciendo que no ha sucedido nunca más en la historia? ¿Se os ocurre algún otro cómic que podamos ver, algún otro artista del cual podamos hablar, cualquier otra cosa, no tiene por qué que está relacionada con cómics, que encaje dentro de un vídeo de los que hacemos aquí en el canal? ¡Puérdame en comentarios! Así como cualquier cosa que se os pase por la mente relacionada con esto, que ya sabéis que ahí nos echamos unas risas y vamos hablando de cosas. Mirad qué anunciazos de Image Comics, de lo que más me gustaba de estos cómics eran estos anuncios, ¿eh? Que se presentaban, era como en plan, chico, ¡Ey, chico! Tú sabes que esto te gusta, esto no se parece a tus cómics de Marvel, esta es la nueva ola, chico, súbate a esto, chico, esto es lo que necesitas, era lo que te estaban diciendo, gástate la pasta en nuestros cómics, amigo, que tienen un papel de mejor calidad. Por cierto, un detalle, un detalle que me he saltado, este cómic pertenece a una época misteriosa sobre la cual quiero investigar, en la cual se empezó a imprimir durante un tiempo los cómics en papel normal, poroso, el tradicional papel brillante que se había utilizado en todas las publicaciones de Image y se seguiría utilizando de ahí en adelante, durante unos meses, no sé exactamente si hubo una crisis en el papel, si la editorial empezó a imprimir para ahorrar durante un tiempo o lo que fuese, pero imprimieron en papel normal y pasó en muchos, en tomos, pasó en colecciones, pasó en una cosa un poco extraña. Lo dicho, que si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, coméntábelo, que si no estás suscrito o suscrito, pues hazlo, hazlo, y pon un me gusta y activa las notificaciones y compártelo, que esto sabes que hay gente a la que le gusta, lo sabes, y si no, pues es que no le gusta a nadie y estamos aquí haciendo esfuerzos por tener una casa en Miami que tal vez se acaba convirtiendo en un concepto abstracto en nuestro cerebro de nuestros deseos y nuestras aspiraciones, ¿no? En todo caso, dos palabras para separarnos ya por hoy, separarnos, despedirnos por hoy, que son las que ya conocéis. Es un tigre, efectivamente, es un bicho tigre. No engaña a nadie. En fin, ¡un abrazo! ¡Gracias!